Estamos muy agradecidos que se haya considerado la ciudad de Valdivia para el lanzamiento o la presentación de este libro, que tiene algo muy especial y muy peculiar, dado que está escrito y está construido en base a entrevistas que hicieron los asesores del expresidente Piñera, tales como ministros, subsecretarios y otros colaboradores directos que él estuvo mientras fue presidente de Chile. Así que nosotros esperamos que este realmente sea un aporte importante a lo que es la cultura y también, por supuesto, un poco conocer más en detalle lo que es la vida del expresidente don Sebastián Piñera en su manera de ejercer el cargo como presidente de la República, dado que estas personas, que también profesionales de distintas áreas que lo acompañaron en su gabinete, no venían del mundo político. Muchos de ellos venían del mundo profesional, del mundo académico y fue así que lograron mantener una estrecha relación, un estrecho vínculo para salir airosos también en lo que es la conducción del mismo gobierno del expresidente don Sebastián Piñera.